Hola amiguitos de YouTube, soy Pato y como ya estamos a 2016 me pareció una muy buena idea hacer un nuevo recorrido por mis libreros ya que el último que hice fue como en el 2014, entonces me pareció que sería algo padre de mostrarles ya que también tengo un nuevo amiguito aquí, como pueden notar. Siempre nos gusta ver libreros, así que espero les agrada este video. No quiero hacer este video muy largo, así que vamos a empezar y también yo creo que les voy a mostrar más las portadas de esos libros que a mí me gustan mucho para que las conozcan y pues sin más, ¡vamos al recorrido! Pues bien, estos son mis libreros y este es el amigo que se integró a la familia el día de mi cumpleaños del año pasado y pues vamos a empezar yo creo por el viejo librero que está aquí. En realidad yo no tengo un orden específico en los libros ya, antes lo tenía, pero ahora pues solo los acomodo ya sea por a veces por color o pues dependiendo ciertos rasgos los pongo y pues vamos a empezar por la parte de abajo. Bien, pues primero así rápido esta es una parte que tengo de mi escritorio, que a mí la verdad es mi favorita porque en esta parte pues tengo mis cosas importantes, ya sean mis libretitas, mi cofre de pirata y aquí donde pongo mis notas también y una de mis frases favoritas está ahí de Looking for Alaska de John Green, una de mis frases favoritas y pues bien, ahora sí vamos a la parte del librero Bueno, empezamos con la huésped de Stephanie Major luego está Caballo de Troya 2 luego tenemos Don Quijote de la Mancha que era de mi mamá y ya está muy viejito de hecho aquí enfrente dice Patty porque mi mamá se llama Patty luego aquí está esto de Crepúsculo acá empezamos con Nada de John Teller Continuamos con La noche en la que Frankenstein leyó El Quijote Santiago Postequillo Cometas en el cielo, uno de mis libros favoritos después está Santa Julia de Estrella del Rubilar un libro que les recomiendo bastante luego tenemos La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón a continuación tengo estas letras que eran mis velas de mi cumpleaños 19 que se me cayó luego está Marianela de Benito Pérez Gaidos después está Palmeras de la Brisa Rápida de Juan Villoro luego tenemos Pulsaciones de Javier Ruescas Peter Pan de J.M. Barry otro de mis libros favoritos después tenemos Los Ojos de Luna y El Fin de los Cometas de Javier Alar de Landa Mil Soles Espléndidos de Khaled Joseini luego está El Niño con el Pijama de Rayas de Joan Boyne otro libro increíble después tengo mi colección de Benito Taibo la cual está conformada por Desde Mi Muro cómplices y por último Persona Normal tenemos a Elena Poniatowska con La noche de Tlatelolco luego está Un grito de amor desde el centro del mundo de Kyoichi Katayama a continuación Mina de David Almond después un libro que es muy bonito y tiene imágenes y se llama Encantacornio de Berly Doherty este libro me encanta amo los unicornios entonces es hermoso porque tiene imágenes muy lindas de unicornios después está Trampa Infernal de Relenstein luego tenemos otro de Juan Villoro que es El Libro Salvaje a continuación estos dos pequeñines tenemos Grieta de Fatiga de Fabio Moravito y mi primer libro en la vida con el que me atrapó la lectura La niña que tenía el mar adentro de Ricardo Chávez Castañeda después pasamos un poco a la parte en la que tengo libros más como YA y algunos en inglés y en tapadura así que vamos a mostrar estos empezamos con este que está escondidito y por eso rompimos de Daniel Handler y Mayra Coleman a continuación un libro que es This is What Happy Looks Like de Jennifer E. Smith después tenemos estos dos de Rainbow Rowell que es Fangirl Eleanor and Park que fue el que a mí me gustó bastante a continuación está la colección John Greenesca Juan Verde ustedes saben empezamos con The Falling Our Stars que es la edición de colección de Barnes & Noble la cual tiene la firma de John Green aquí en la portada después tenemos Paper Towns después regresa bajo la misma estrella en español Looking for Alaska An Abundance of Catherine's y Will Grayson Will Grayson que es una colaboración con David Levitan luego continuamos con If I Stay de Gail Foreman después con esta hermosura que es Everybody Sees The Ends de A.S. King y por último otro libro de Rainbow Rowell que es Attachments y bueno estos también son en inglés empezamos con A Monster Cold de Patrick Ness después están los dos primeros de la trilogía de Shatter Me de Tahir Mafi Shatter Me y Unravel Me después el primero de Legend de Marilu luego tenemos Darla o conocido como 172 horas en la luna por Johan Hartstar y por último El Marciano de Andy Weir bueno aquí empezamos con Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chubosky después otro de mis libros favoritos que es Aristotle and Dance Discovered Secrets of the Universe después tenemos la lección de August de RJ Palacio luego este libro que no me gustó nada Me and Earl and the Dying Girl de Jesse Andrews luego está The Good Father de Diane Chamberlain y por último este pequeñito libro de cuentos que compré en un evento que fui una vez aquí en Aguascalientes y se llama La Palabra Muda y Otros Cuentos de Alma Patricia Hurtado Leal ahora vamos a pasar a el segundo que también lo conforma este otro pedacito de acá bien pues en el primero tengo mi colección de libros de Cazadores de Sombra por Cassandra Clare y aquí tengo un dibujo que me hizo mi amigo Norby de William Herondale y pues los libros comienzan con Cazadores de Sombra y Subterráneos luego está la trilogía de los Orígenes que empieza con Ángel Mecánico Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica después tenemos la Salga Entera que empieza con Ciudad de Hueso Ciudad de Ceniza Ciudad de Cristal Ciudad de los Ángeles Caídos Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial el Códex de los Cazadores de Sombras a continuación tenemos este cubículo en el que tengo algunas distopías comienza con Traición de Scott Westerfield el segundo que es Perfección después este pequeñín son los expedientes secretos de Maze Runner y después tenemos la trilogía junto con la precuela de Maze Runner que es Correr a Morir Prueba de Fuego La Cura Mortal y Virus Letal de mis favorites luego aquí tenemos Partials de Dan Wells luego Divergente e Insurgente de Veronica Roth y luego El Hogar de Mis Peregrines para Niños Peculiares y el segundo que se llama Hollow City y aquí hay una pequeña piedra directo desde la luna ok no pero eso me dijeron bien pues a continuación también tengo algunas distopías y libros de fantasía y están aquí medios escondidillos porque con el otro librero queda otra partecita aquí entonces tenemos estos pero bueno este de aquí es Los Dominios del Onyx Negro La Elevación de Adriana González Márquez después tenemos Puro de Juliana Bagot a continuación está Hermosas Criaturas de Cami García y Margaret Stoll luego está The Eye of Mines de James Dashner después The Fifty Second de De La y luego está la trilogía de Insignia que empieza con Insignia Vortex y Catalyst de S.J. Kingcat después tenemos The Darkest Minds y Never Fade de Alexandra Bracken ambos en tapadura y en la esquina tenemos Delirium de Lauren Oliver después 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 en esta orilla que queda del lado de los libros que les acabo de mostrar tengo estos libros que a mi parecer son muy lindos por eso los puse aquí todos juntos y aquí hay una pequeña camarita de rollo que sí funciona El Lazarillo de Tormes después tengo una antología de cuentos universales y narraciones luego está El Libro del Buen Amor del Arcipreste de Ita luego este que ven aquí es El Talismán Perdido de Rafael Correa después continuamos con estos libros que contienen varios libros que son libros selectos en este tiene libros de Nicholas Sparks que es Un Viraje en el Camino también tiene La Vecina del Lado de Barbara Adelinsky El Condenado a la Orca de Bernard Cornwell Temporada de Casa de CJ Box acá está otro también de Nicholas Sparks Nora Roberts Robert J. Mirasek Mary Higgins Clark y pues son varios títulos ahí pues bien ahora vamos a pasar a la parte alta de mi librero que está conformada por todos estos hasta allá y aquí hay otro pequeño pedacito pues bien aquí primero tenemos la punta del iceberg de JJ Benítez después todos esos son la saga de la Casa de la Noche que son de vampiros y en su momento me gustaban mucho y están conformados por Marcada Traicionada Elegida Indómita Atrapada Tentada Abrazada y Renacida tenemos Paranormal de Kirsten White hija de un hueso de Lainey Taylor después está la duología de Starers y Enders de Lisa Price porque ya que nunca sacaron este en español pues lo decidí comprar en inglés y me salió como a 59 pesos perfecto después tenemos Oscuros de Lauren Kate luego la trilogía de Ruby de Kirsten Gere luego está la saga de Crepúsculo después tenemos la saga de Medianoche de Claudia Gray luego solo tengo los dos primeros de Percy Jackson que es el ladrón del rayo y el mar de los monstruos luego está Laila Winter y las arenas de Solari de Barbara G. Rivero luego tenemos Corazón de Tinta de Cornelia Funk saludos Alexis luego tenemos los Juegos del Hambre de Susan Collins finalmente Across the Universe de Beth Ravis y las crónicas de Will Wood de Melloy Ellis y en este pedazo tengo los libros rezagados algunos que en realidad no son mucho de mi interés o alguna revista también tengo aquí algunas revistas de historia de la carrera de historia de mi universidad algunos tipos pues operación personal y aquí está uno de los ganadores de cuentos de unos premios de mi universidad y luego la revista de la carrera de letras pirocromo y pues aquí no quiero ahondar mucho en estos pero pues aquí se los muestro bien vamos de vuelta abajo y luego vamos a ver y luego vamos a ver y luego